Bueno, lo prometido es deuda. Para Secretos Verdaderos al menos es así. Es un código profesional y periodístico. Y tengo conmigo a un señor que durante muchos años estuvo en silencio. Un señor que tiene toda la verdad. Porque él fue el que generó aquella velada. Una velada que tenía que ver con alegría, que tenía que ver con música, que tenía que ver con show y terminó en una tragedia y en el cementerio. Esa fue el triste derrotero de aquella camioneta roja de Rodrigo cubriendo Buenos Aires-La Plata o puntualmente Citibel, porque ahí queda escándalo bailable. Y en el regreso, con todos los excesos de velocidad, de alcohol, de cocaína, termina con la vida, no solo de Rodrigo, sino también de Fernando Almedo. El señor con el que estamos hoy y con el que vamos a hablar por primera vez, enfrente de una cámara por primera vez, tiene la posibilidad de un micrófono. Y al cabo del sábado pasado, él me llama por teléfono y estaba bastante molesto, yo diría hasta enojado. Me dijo cosas que tenían que ver. ¿Por qué? Porque no le permitían contar la verdad. La verdad es de un lugar que nadie la contó. Porque él fue quien contrató a Rodrigo, él lo fue a buscar, él le pagó 15.000 dólares, él recaudó 40.000 dólares. Pero no era la primera vez que lo hacía, lo había hecho en otras oportunidades. Por eso yo agarré y le dije, y bueno, Mario Leguizamón, ¿por qué no vienes a Secretos y contá y decí lo que vos te animes a decir? El micrófono lo tenés abierto. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, gracias por la invitación. No, gracias por venir. No, yo creo que... ¿Por qué no se elegiste? Y porque el secretario es verdadero, y porque sos vos, Luis, y porque seguís el tema de Rodrigo como tantos temas, pero el tema de Rodrigo a mí me llega muy de cerca. Yo creo que las 4.000 personas que estuvieron esa noche, creo que yo soy el representativo de todas esas personas, que fue una alegría, que fue una fiesta, que fue un yo de una hora 45. Pero te quiero decir esto, cuando él hizo los 3 en una par, terminó en una par y lo llamó Pepe Gonzalo. Digo, Pepe, ¿quiero una fecha de Rodrigo? No, Rodrigo no. ¿Y por qué no? Porque Pepe no solo tenía Rodrigo, tenía otros números. Sí, en realidad Pepe Gonzalo tenía muchos números, un representante que tenía varios artistas, pero Rodrigo siempre lo contrataba, ya no es que porque era el éxito lo contrataba ahora o porque hizo 3 en una par. Dice, no, Mario, no quiero ser más bailante, porque le pagan poco. Le digo, bueno, ¿pero qué le pagan poco? Decime un número. Me dice, mirá, si nos pagás 15.000 dólares, Rodrigo va a cantar. Le digo, ¿vos asegurás que viene por 15.000 dólares? Dame con Rodrigo. Y estaba efectivamente, estaba en la oficina, y hablé con Rodrigo. Me dijo, sí, Mario, si vos me das 15.000 dólares, yo voy a tocar solamente con vos. No voy a otro lado. A ver, un manejo. Vos lo habías tenido en otras oportunidades. Siempre lo tuve. Pero este manejo era por primera vez que se daba. Claro. Que hablabas con el artista, porque vos no hablabas con el artista. Nunca hablo con los artistas. Jamás. Creo que todos los representantes, Casquero, Chacho, Franco, todos, ninguno, ni con nadie. Solamente hablo con los representantes porque en definitiva son los que te dejan hacer el negocio o no te dejan en el negocio. O le compras siempre al número uno. No, yo tenía que comprar las 10 de la agencia. No podía solamente comprar a determinado artista que llevaba mucha gente. Y recaudaste 40.000 dólares. No sé si 40, pero recaudé. De los cuales 15.000 se los llevó Rodrigo. Sí, 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 totalmente. ¿Es cierto que cambiaron los porcentajes? Que habitualmente, cuando había estos números, 12.000 eran de Gonzalo, no sé para qué, supongo que para repartir gente, contratar empleados, y 3.000 para Rodrigo. No, yo eso no te lo puedo afirmar, no te lo puedo asegurar, porque eso quedó internamente. Lo que yo siempre me quedó, si me pagás ese dinero, 15.000 dólares, yo voy a cantar a escándalo. Digo, está bien. ¿Cómo se los pagaste? Me dice, bueno, ¿cómo te los pago? Me dice, no, tráeme 10.000 dólares ahora y 5.000 dólares, tráeme, pagame el sábado, así le pago a los músicos. El Facha Figoni agarró mi auto y se vino a Capital y le llevó los 10.000 dólares. Eso fue un día antes. Todos en paz. Pero en esa conversación... ¿No hay contrato sin firma? No, nosotros somos de palabra. No, no hay contrato. Es decir, yo creo que pagué mucho derecho de piso durante tantos años. Perdón, quiero decir una cosa. Sí. Cuando no hay contrato, es una manera también de la mafia... La mafia nunca firma un contrato. Bueno. Es decir, ¿qué pasa si incumplen? Mirá, yo arranqué escándalo en el año 92, haciendo contrato, como decías vos, con contrato y todo te fallan. Por determinadas cosas. Ha pasado con Dalila, que no ha salido de su casa, o Leo Mateoli, que no ha salido de su casa, con contrato firmado y con plata dada. Y Rodrigo te cumplió siempre. Siempre. Pero no, digo esto porque en lo caso personal dije de Leo porque había tenido problemas de salud y no podía salir de Santa Fe. Y nosotros ya sabíamos. ¿Qué hacíamos nosotros? Traer otro artista. Obviamente no va a comparar Leo Mateoli con ninguno. Era Leo Mateoli el que quería ver. Pero nunca defraudábamos a la gente. Siempre había una alternativa. Nunca me fallaron. Y nunca me fallaron los empresarios, en realidad. Porque, en definitiva, si te van a fallar es porque el empresario sabe que no va a ir a cantar. ¿Es cierto que esa noche hubo tiros? Sí, hubo tiros. ¿Hubo tiros? Hubo tiros. Ya está. Porque todo el mundo... No, no, eran ametralladoras, cohetes. No, no, no. Afuera, queriendo sacar una foto o verlo cómo agarrar el escándalo. 4.000 adentro, 1.000 afuera, 5.000. 1.000 afuera por los alrededores, para verlo a él. Porque mucha gente pagó la entrada, pero para ver si en la camioneta podía sacarse una foto para entrar. Porque el escándalo tenía 6.000 metros cuadrados y tenía doble ingreso. De la gente y de los artistas y del personal. Por esa entrada había muchísima gente en todo el barrio, toda la cuadra de la 484. Mucha gente, como no podía ingresar, pasaban por las casas de los vecinos. Por atrás de los alrededores. Y un vecino tiró un par de tiros. No, ametralladora. Para entrar, porque no le pasa... No, ametralladora pirotécnica, digo, ¿no? Que parece como que... Claro, como si fueran tiros, no. El vecino... Bueno, mucha gente creyó entender que los tiros iban destinados con ánimo de liquidar los rodrigos. No, en absoluto. Primero, el que conoce escándalo por atrás, era imposible de que entren, porque tienen 4 metros de altura, portones gigantes. No entra nadie más que la gente autorizada. Y eso fue lo que... Hablaron de tiro, metralleta, no. Fue el vecino... No, hablaron de mafia. Sí, hablaron de mafia, pero no era mafia. Es decir, perdón. Sí. Perdón. Déjame ponerme en abogado del diablo. Pone. Te pregunto. Ponés 15 mil dólares, no firmás contrato. Sí. Dice todo el mundo que hubo tiros, porque lo querían matar. Vos decís que hubo tiros. ¿Para vos fueron de algarabía o de...? No, porque entraban por las casas de los vecinos por atrás. Era increíble la cantidad de gente. Fenómeno. ¿Y los tiros para qué eran? Para asustar. Para que no pase más nadie por la parte de atrás. ¿Para dónde? ¿Para arriba? Para arriba, sí. Para arriba. Bueno, vamos a ver lo que dicen los músicos, porque también lo dijo Patricia Pacheco. Y lo dijeron muchos. Que esos tiros tenían como destinatario a Rodrigo. O por lo menos para amedrentarlo. Mirá, yo... Es como mi casa. Escándalo es mi casa. De la puerta para adentro, todo se ha asegurado. Patricia, músicos, Mario, personal. Nunca ha pasado nada. Sí, pero vos cerraste Escándalo en el 2006. Después me vas a explicar por qué.